Tenemos que conseguir tener una buena marca empleadora. Lógicamente, tenemos dentro de nuestro área una serie de iniciativas, una serie de acciones encaminadas a mejorar el employer branding, que nos posicionen un buen sitio como un buen sitio para trabajar. Y esto también pasa, lógicamente, porque la gente nuestra, nuestra gente en la que trabaja actualmente en Tecnalia, las personas que trabajamos en Tecnalia, pues lo vean así también. Y, pues, ¿cómo lo conseguimos o queremos conseguirlo? Pues tratando de tener un buen ambiente de trabajo, unas buenas condiciones laborales, tanto en lo que respecta a lo que es la, lo que se llama habitualmente la compensación monetaria, pues como la, a lo que llamamos la compensación emocional, ¿no? Pues que va desde, bueno, desde políticas de conciliación y flexibilidad, que hoy en día, bueno, sobre todo la gente joven aprecia mucho, opciones de formación.